Dos perlas Dos perlas vida mía que dicen todo lo que te quiero Dos perlas para tu alma que me ha negado tu corazón Por eso estoy sufriendo, por eso voy llorando Por esa ingratitud con que me pagas tú al no mirarme más Dos perlas que al mirarlas te dicen siempre que no te olvido Y que por ti suspiro y vive herido mi corazón Por eso estoy sufriendo Por eso voy llorando Por esa ingratitud con que me pagas tú al no mirarme más Dos perlas que al mirarlas te dicen siempre que no te olvido Y que por ti suspiro y vive herido mi corazón